Buenas tardes jóvenes Gracias No, pero también lo puedes comer También lo puedes comer Pon una chompa Y así la hierba se va Ah, muy bien Así sale como que estuviera en el lago Azul Es que no se ha traído el pie Tenemos una cama Para el tren Para el tren Pero en esa también puedes filmar También se puede filmar Ah, bueno Quiero saber si el fluido El sonido está bien Si no te acercas más Una foto Una foto Una foto No se puede No se puede Para la ropa Gracias Solo les vamos a molestar Tal vez sí sé Gracias Las paredes oyen Las piedras oyen Sobre todo las 19 Sí Ven aquí, amor Miren que está No se ven ellos, ¿verdad? No Ah, bien ¿El sonido está bien? A ver, ve si se escucha Habla Hola ¿Cómo estás? Hola ¿El sonido se escucha? Sí Bien Cuando quiere Una Dos Y corta los pies ¿Eh? Jajaja Jajaja Está bien Cuando quiere Ya Hola familia Estamos aquí En Guatemala En una ruina Que nos va a hablar Lolita Ya son ruinas Ya no son Ya no hay Ya no son ruinas Ya las consideramos ruinas Sí ¿Cómo podemos decir? En Cumarca En la ciudad de Cumarca Hola En la ciudad de Cumarca En la ciudad de Cumarca Cumarca Un lugar central Cumarca Cumarca Del Reino Quiché La capital del ¿La ciudad? De la nación Quiché La nación Quiché Estamos en la capital de la ciudad de la nación Quiché Cumarca Hola familia Estamos en la capital de la nación Quiché Cumarca Aquí Lolita Chávez Que nos va a hablar De su vida ¿Quién es Lolita? ¿Qué está haciendo aquí en Guatemala? ¿Cuál es su misión como mujer aquí? En el pueblo guatemalqueco ¿Y cuál es su visión de la mujer para el futuro? Lolita ¿Quién es Lolita? Bueno En principio gracias por visitarnos Y gracias por estar aquí con la energía de las abuelas y los abuelos Bueno Lolita Yo soy Lolita Yo soy Maya Quiché Y soy una persona, una mujer Con mucha fuerza de vida Con una inspiración muy grande en creer en nuestra vida relacionada con la madre tierra Y pues yo soy originaria de acá de Santa Cruz del Quiché Un lugar que está ubicado en occidente de Guatemala Para quienes no nos, no han escuchado de Quiché Y soy parte de un pueblo muy, muy luchador Un pueblo que hemos persistido por miles de años Que tenemos una historia profunda Y yo también tengo una historia muy, muy grande en relación a mi existencia Soy una mujer con mucha inspiración, con mucha relación con la historia Pero también con el porvenir Creo en la red de la vida Y creo en que podemos entre mujeres y también relacionarnos con los hombres Y también con las otras comunidades de plantas Las comunidades de los animales Podemos relacionarnos en una convivencia Respetando las expresiones divertidas Entonces creo en todo eso Y yo estoy luchando con mi pueblo También por una vida digna Porque se respeten nuestros derechos Tenemos derecho a la vida Y a una vida en plenitud Y tenemos derecho a decidir en nuestros cuerpos Y en nuestros territorios Y en eso estamos Yo estoy luchando Yo soy una persona que lucho generalmente Porque se respeten nuestras propias decisiones Muchas gracias Muchas gracias